Dicen que hay mentiras piadosas, pero no, la mentira sigue siendo mentira, sin ver si es buena o mala y puede crear una bola de nieve que después no podrás controlar. Es mejor conducirse con ética, con verdad, porque una mentira siempre te llevará a otra y pueden salir profundamente lastimadas las personas que amamos, incluso nosotros mismos, porque luego nos quedamos atrapados en la mentira. Nuestros hijos son lo más importante, ellos siempre se van a conducir en la vida con nuestro ejemplo, así que cuidemos lo que hacemos y lo que decimos y que nuestras acciones sean congruentes con lo que enseñamos para que entre padres e hijos haya amor, respeto y que juntos puedan ser una familia de fantasía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.